Sí, buenas tardes familia, fíjate, iba a salir de mi casa Pero mira, está inundada la caquetera ¡Wow! ¡Qué lo que era! Mira, no se puede De nuevo estoy ensorrado aquí en mi casa Llevo dos días encerrado aquí Bueno, no en mi casa, estoy quedándome en un hotel En la zona turística, pero mira, está inundado ¡Wow! O sea, que no tengo break Para salir de aquí, déjame ver si por aquí ¡Ja, ja, ja! El hombre estaba en un kayak Ok, aquí se puede, aquí sí se puede ¡Wow! ¡Dale, mijo! No te vas a tirarme, tiro yo Mira, está inundado ahí ¡Wow! La verdad Me voy a meter por el otro lado Espérate, no, hasta hay que verlo Esto no se da todos los días, así que hay que irla ver Este, déjame poner el cosito hasta aquí ¡Ups! Mira, déjame meterme por aquí Yo no conozco esto muy bien, así que déjame Déjame, déjame hasta dónde puedo llegar Mira Mira que él se trató de tirar y se quedó el cajo estoqueado allí Mira Eso está inundado esto aquí Está inundado Y mira que él, mira este cajo está estoqueado Mira Este cajo está estoqueado y aquel está en un kayak ¡Ja, ja, ja! Mira que lo que era, mira Aquel está en el kayak Y este, mira, se quedó estoqueado allí, mira Tienes que tener cuidado, tienes que tener cuidado ¿Verdad? ¡Eso es tan genial, hermano! ¡Eso es tan genial! ¡Sí! Es, hermano, voy a parquear para saludarlo Porque la verdad es que el hombre se la copió con la idea de esto Espérate, mira Vamos a parquear aquí Aquí puedes ver el escombro Mira, aquí puedes ver Déjame parquearme que no me No voy a coger una Una rama de esta Mira, mira, inundado, inundado No, 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 vamos a ver esto Hasta donde podamos ¡Wow! Inundado, inundado Y yo que pensaba que no iba a haber inundación en esta zona Mira Como puedes ver Muchos escombros Mira, la cajetera está totalmente inundada ¡Ja, ja, ja! Mira, aquí lo puedes ver Pero mira este en el kayak Mira la panada de Guagua Mira la ahí Está bajo agua ¡Ja, ja, ja! Eso es tan cool, hermano! Mira este Yo no me atiraría No, brother ¿Qué va? No, no voy a ir en el agua No, hermano Mira esto ¡Wow! Espérate, estoy tomando un video de YouTube Mira que él está quedado allí Mira para que veas las aguas como están Mira, wow Aquí hay una acera Mira este en el kayak ¡Je, je, je, je! ¡Qué nítido! Déjame no tocar esa agua Porque yo no sé qué tiene Mira Hay mucho viento Mira la parada de Guagua ¡Wow! Mira este en el kayak ¡Qué loquera! ¿Ves las líneas ahí? Mira el hombre en el kayak Mira el 7 Mira hasta dónde llega este otro carro que viene por ahí Yo no me meto ¡No, no, no! ¡No te metas, brother! A ver si pasa No, esa agua está muy profunda Te puede hacer daño en el motor, brother Mira este ¡Hey! Sí, eso está muy profundo, hermano ¿Cómo se te va a meter por ahí? No, 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 mira Se quedó estoqueado allí Vamos a ver No, mira, pasó Sí, pero Mira este No, hermano Yo no me tiro Pero, ¡eh! El agua llegó hasta acá ¡Je, je, je, je! ¡Ja! All right, guys Stay safe Those waters You don't know If it's got electricity or something So, yeah Be safe, man Que lo que era ¿Seguimos? Sí, vamos a seguir Claro que sí Claro que sí Vamos a ir dando vueltas por aquí A ver Andamos en el Yomovil Vaya Si el Yomovil sobrevivió al huracán Espérate Aquí usualmente hay un parking lot Y está inundado Mira Oh, wow Ja, ja, ja Acá vean, mira Los escombros Mira esto Inundado Inundado Mira esto, papá Ajá Yo que me quedé Me tiré para el par de vueltas Y mira Inundado Inundado Mira esto Hasta donde llegó el agua ¿Viste? Esto no es normal aquí No Mira Wow Viste que el agua está inundado allí también Esto es un parking lot Esto es parking aquí Mira Inundado Estamos al lado de Universal Studio Quedándome Con unas amistades En este hotel de acá Porque era el más sólido Y logramos conseguir un segundo piso Mira esto es un parking lot Que está full Mira Mira Un parking lot Wow Yo que me iba a tirar para allá Vamos a tirar a Universal Sí Vamos para allá Sí Estamos al ladito de Universal Estoy ensorrado en el cuarto No muchachos Estoy cansado de estar Mirando las cuatro paredes Con Con otras personas Y estamos bien ensorrados Ellos se quedaron en el cuarto Pero yo dije No Yo voy a dar una vuelta Vamos a mirar Mira lo que se ve aquí Déjame si puedo salir Porque hay un wall Mirense aquí al lado Uy El viento ¡Ah! Viste los escombros Ah, mira Este en el kayak Mano Se la comió Bueno Vamos a ver Hasta dónde llegamos Mira Ves Que puedes ver No fue Lo que hubo Fue mucha lluvia No No, hermano Para el centro de la Florida Vamos a ver Mira hasta dónde llegó ¡Wow! Vamos a verlo Ya Vamos a verlo Que es lo que se puede ver Por aquí A ver si se puede ver algo Vamos a ver Vamos a meternos por aquí A ver si se puede salir Mira Tiene un lado Papá Quiere decir Que podré yo cruzar por ahí ¿O no? Solamente hay un camino Por aquí Tengo que tener cuidado Que esas ramas Me pueden Este Bastidiar las gomas Mira Mira, brother Mira esto Como está Inundado Wow Eso es un parking lot Mira ¡Ay, Dios mío! No, yo voy a tratar De llegar A ver si puedo llegar A la Kirkman Vamos a ver Estoy en la zona hotelera Sí, porque esto es lo más seguro No hay En huracán ¿Tú quieres estar seguro? Vete a la zona turística Que fíjate No se nos fue la luz Mira, este se quedó estoqueado ahí A ver si por aquí me puedo tirar Sí, si vas a pasar un huracán Vete a la zona turística No se nos fue la luz Este El internet se nos fue Eso sí No tenemos internet Eso no he podido editar los videos No he podido mirar nada No, estoy ¡Uh! El viento está frío Está frío Es más Mira Aquí te dice Está a 65 grados Fahrenheit Estamos en septiembre Que usualmente está a 85 Vamos a meterme por aquí A ver si me deja Sí, yo tengo que tener cuidado Vamos a meternos por aquí Viste, ya la gente está Estaba en soja De mucha gente caminando Ok, aquí no hay inundación Deja hasta donde puedo llegar Por aquí Voy a tirarme para internacional En el traje Claro que sí Quiero ver Hablando Quiero ver Aquí árboles tumbados No árboles Ramas de las palmas Tumbadas Eso parece que estar un poquito Porque está haciendo frío ¡Wow! Para mi sorpresa Está haciendo frío Ok, eso Aquí no hubo una inundación Estamos viendo Hasta donde puedo llegar aquí Universal está aquí al ladito Voy a guiar hasta Universal A ver si me deja A ver si me deja llegar a Universal Ok, eso Aquí no hubo una inundación Ok Veo tráfico allá Voy a tirarme a Pinterest A ver qué es lo que se ve Ok Este, déjame por donde me tiro Ok, aquí todo bien Aquí Árboles todos Están todos estos Ah, mira Y los acababan de sembrar Mira So, ok Aquí hay No hay tabón Hay buen tráfico Está tranquilito Ok, eso Está bien aquí Walgreens está cejado Ya Veo muchas ramas Ay, no me quiero pasar Por encima de las ramas Así se puede explotar las gomas Ten cuidado Por correr por encima de las Vamos a tirarnos Para Universal A ver qué podemos ver Aquí No hay tráfico Dale, mijo Que he huido detrás de ti Ajá Dale, que voy Vamos para allá Y vamos a mirar Lengua aquí Ah, no me voy a dejar De mirar a Lengua Ok Pues nos metemos Por Universal Boulevard Este, de nuevo Pasamos el huracán Esto es Ah, mira, mira El letero se tumbó Mírala El letero tumbado Pero no se nos fue la luz Teníamos comida Llenamos la bañera De agua hasta arriba Para poder frrochar ¿Verdad? ¿Y qué le pasa a este? Ah, inundado Ajá Acá era lo que estaba Tratando de evitar Vamos a trepar por aquí A ver si me deja Ajá Suavecito Oh, wow Inundado, sí Pero estoy trepado En el murito este A ver si me deja Que no me haga mucho daño Al JOMOVIL Ajá Vamos a ver Eso, mira Aquí puedes ver Y parece que aquí Había una inundación Y se fue Veo muchos árboles Ahí, ¿qué es esto aquí? ¿Hay más inundación aquí? No, pues no me voy a tirar por ahí No, brother El chancho ¿Qué hace este? Este Este A ver si llega No, brother Yo no me voy a tirar por ahí Porque hay inundación Déjame tirarme por acá Buscando por donde No haya inundación A ver si voy Voy a tratar de ir a International Drive A ver si me deja Viste lo que hoy hago Por mis Por mis seguidores ¿Qué es esto aquí? ¿Inundado? No, sí Un poquito Me di tremenda moja Pero déjame darle gasolina Que no se va pa' en el cajo ¡Wow! Tremenda moja Que me di Me tengo que reír Porque qué voy a hacer Mira, wow Me di tremenda moja Déjame abrir los cristales Para que a ver si seco un poquito Me di tremenda moja ¡Wow! Mira, me llenó hasta por las narices No, pero vamos a ver Vamos a ver Quiero ver mi pueblo Quiero ver Orlando ¡Wow! Se nombró todo Todo Bien enojado Menos mal que no llego Mira Para que veas que se mojó todo Se mojó el carro completito Pero para adelante Vamos a ver hasta dónde podemos llegar Yo amo mi trabajo Amo lo que hago Amo ser youtuber Y te quiero traer Orlando Quiero enseñarte lo bueno Lo malo Lo lindo Lo feo Para que vengas con los ojos abiertos Que hay un Vamos a ver si cuando bajes esa lomita ahí Está inundado Vamos a ver Tremenda moja que me di Por los cristales abiertos Y ahora tengo más frío Porque está frío Y estoy mojado Vamos a ver si hay inundación aquí abajo Vamos a ver Voy a cogerlo suave porque si no Me meto en la 4 Esto está bien alto aquí Vamos a ver No hay inundación Ok Estamos bien aquí Ok Esto es International Drive La zona turística Usualmente ellos manejan bien Vamos a ver lo más que podamos Me voy a meter por International A ver si hay inundaciones O si está bien Esta es mi zona turística Yo vivo He sido guía turístico Por un montón de años Ok Si yo ya voy a brincar No me tiro Ok No hay agua brincando Todo bien Aquí estamos en International Drive De norte a sur Ok A ver si hay inundaciones Ah la luz se fue Guau Mira la luz No funciona Ok Eso tenemos que tener cuidado aquí Ok Esta luz si funciona Ok Viste Mira los árboles tumbados Yeah Mirad aquí La mano derecha Yes Como puedes ver Estoy tratando de ver La zona turística Si se ve Un par de palmitas Que se tumbaron Nada del otro mundo Guau Tremenda mujer Estoy bien mujer Estoy ensopado De arriba a abajo Oye Porque no se me ocurrió Cerrar los cristales Verdad Es que no esperaba Esa inundación Este no Estamos bien International Drive Allá al frente Puedes ver La Volcano Bay Este Déjame Cómo seco los lentes Que los lentes Se me mojaron también Y no puedo ver A ver A ver si hay un cantito Aquí Déjame buscar Una servilleta Que yo siempre Tengo aquí En el club Con parte Déjame ver Veo gente caminando Sí La tormenta pasó Esta mañana Me amanecí con el río No me dejaba dormir Y me logré dormir Como a las 3 o 4 De la mañana Guau Mira El show móvil Se mojó Completito Mira para allá Guau Mira Se mojó Completito Pero Esta es parte De Me río ahora Para no llorar Porque es que voy a hacer No voy a llorar Vamos a ver Que se encuentra Más abajito Quiero ver la zona turística Yo amo Orlando Amo la zona turística Me he criado aquí Vivo un poquito más abajo Mi casa Casa está más abajo Pero como está en un primer piso Pues no Está en una zona Que se Que me puedo Bueno Hay muchas inundaciones Y me Me quedé acá Un par de días Con unas amistades Ajá Dale luz Cambia Ojo Que lo que pasó anoche Este huracán Ian No es normal Usualmente Estamos tan adentro En la Florida Que Cuando Nos pasó Era categoría 1 No era No era fuerte Hubieron muchos vientos Como puedes ver Mucha lluvia Eso sí Estoy más Más fueron las inundaciones Que las Wow Ahora me tengo que dar El tremendo baño Para quitarme Todo esto Que me cayó encima Mira Inundaciones Aquí a la derecha No me voy a poner Veo escombros En la cajetera Y ya Mira El de los tickets Está abierto Tratando de venderte los tickets Ya tú sabes Ya tiene el kiosco abierto Pocas personas Está No hace calor Para nada Una de las cosas Que me gustó Está solo a 65 grados Eso está bien Nice Si no me hubiese mojado No estaría pasando frío Fíjate Pero tengo el presentimiento De que aquí en la Sun Lake Va a haber tremendo Este Inundación Vamos a ver si es verdad Pero no Mira Esto está todo normal Estoy buscando letreros rotos No veo letreros rotos Quiero enseñarte Cuando viene un huracán Orlando Que no Es básicamente Mucha lluvia Lo que viene para acá Mucha gente me pregunta Si Si estás viviendo En un móvil home Pues No pienso Que se va a tumbar Pero Es Prefiero que te quedes En un sitio más sólido Como yo Yo vivo en un sitio Nice Pero Busqué uno más sólido Para Mira A ver los escombros Aquí a mano derecha ¿Viste? Que hay eso Por el viento No han venido a recoger Mañana Todo esto se va Entre hoy y mañana Mañana por la mañana Ya tienen todo ready Porque viernes por la noche Es Aquí se llena esto International Drive Viernes, sábado y domingo Son los días que son bicis Siempre Mira Más escombros aquí A mano derecha Si Pero estoy mirando Buscando letreros tumbados Y no veo ¿No? Solo vi uno El David Carpen allí ¿No? Aquí todo se ve De lo más nice A ver si es verdad Este Mira Tienen cuartos Available Si Hay mucha gente Quedándose aquí en Orlando Me estoy secando Que se está secando Un poquito Ahora Ya Ahí está Hay gente caminando Porque Orlando Toda la gente que vino Desde Desde donde entró Que era la área de Naples De allá por Fort Myers Pues vinieron en Orlando Orlando estaba full La noche Pero me presiento Que hay tremendo Este Si es verdad Porque aquí baja A ver que baja un poquito Dame esa inundación ahí Si pasa el Jomo No quiero hacerle daño A mi cajito Bendito Pero no Mira Mucha gente caminando Orlando está full Mañana va a estar más full Porque es viernes Y mucha gente Que Verdad Huyendo al huracán Se quedaron aquí Porque no hay clase Anyway Me imagino El parque de Disney Estaba cerrado ayer No sé si está cerrado Hoy No chequeé A ver Sé que hay inundación Sí Porque aquí baja Mira Aquí baja A ver si veo No No hay nadie No Viste Mucha gente caminando Porque Orlando Está full 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 No veo inundaciones No veo agua Brincando Todo bien Fíjate Pensaba que iba a haber Más inundaciones Para acá Lo bueno es que Esta sección Está bien construida Está bien Los alcantarillados Están bien Donde estaba Y esos son sitios Viejitos De aquí De esta luz Para adelante Es la sección Nueva Del turismo En Orlando Vamos a ir Hasta donde podamos Y después Nos montamos En la 4 Para volver al hotel Pero estaba Quería salir de allí Estaba ensorrado Ahí Viéndolo en la cara Sí Es más La parejita Empezaron a pelear Y yo Déjame salirme de aquí Que yo lo que quiero Es Ya Bien Bien Pero fíjate La pasamos bien No se me fue la luz Se me fue el internet El internet Y no he podido Escuchar Perdón Leer sus comentarios Que puse un montón De videos Y creo que puse Como 8 videos ayer De la tormenta En diferentes etapas Pero no logré Contestar Los comentarios Porque no tengo internet Y el celular No me deja No sé por qué No entiendo La tecnología Pero No me dejo entrar A chequear los comentarios Y eso me interesa Porque quiero ¿Verdad? Contestar Así que yo me comunico Con ustedes Así que si te gustan Los videos Dale like Este Compártelo Suscríbete a este canal Me trato de tirar Todos los días Enseñarte Cómo es la vida En Orlando Las diferentes cosas Sí pongo un énfasis En las casas Pero quiero empatizar Cómo es la vida Aquí Aquí sobra el trabajo Aquí sobra La oportunidad Aquí el que no echa Alguien me dice No que este Llevo en Orlando dos meses Y no he podido Conseguir trabajo Y yo Bueno brother ¿Dónde es que tú Estás buscando? Porque aquí Sobra el trabajo ¿Sabes? Que trabaja el que tú Quieres que no puedes Conseguir ¿Sabes? No Aquí Sobra el trabajo Sobra la oportunidad Aquí progresa El que viene a progresar Aquí progresa El que viene a meter mano Si estás Si estás acostumbrado A vivir del gobierno Te lo acepto Orlando no es un buen sitio Aquí hay pocas ayudas Del gobierno No Si tú vienes a vivir Del gobierno Orlando a lo mejor No es un buen sitio Yo tengo un hermano Que es sordo Que vive de ayudas Y se tuvo que ir No le da Y él recibía Todas las ayudas Porque él es incapacitado Se tuvo que ir A otro estado A Massachusetts Porque allá Hay más ayudas Si vienes a vivir De ayudas Orlando no es Una buena opción Te vas a quejar Te va a ir mal Y no te va a dar Para pagar los billes Mira Cómo están los escombros Aquí Vista No han limpiado todavía No han limpiado Aquí estamos Al lado de Icon Park Mira Ves los escombros Estamos al lado De Icon Park Si Mira Icon Park Ves Que hay escombros En diferentes No mucho Estoy buscando Ventanas rotas No veo ninguna Estoy buscando Mira ¿Qué es esto azul? Te vea Que va a la derecha Que es esto Esto azul Ahí se Ah Una sombría De alguien Se le fastidió No sé Wow Ok Me está diciendo Que se está calentando El carro Vamos a pararnos Eso aquí Vamos a concluir El tour Mira ahí dice Que se está calentando Eso vamos a pararnos Aquí Y dejar que se enfríe Y echarle Anti-freeze El carro está bueno Tiene motor nuevo Bueno motor Tiene seis meses Pero Este Cuando me pusieron El motor nuevo Desde ese instante Está liqueando Este Anti-freeze Eso vamos a echarlo Porque está anti-freeze aquí Bueno familia Espero que esto Haga sido de ayuda Y de bendición Para ti Soy Joe Rivera Y estoy aquí Para ayudarte Dios me lo bendiga Mira estamos A cruzar la cadera Y comparte